¡Gracias! Paloma, hola, Paloma y Agustín. Hola, ¿cómo están chicos? Tiare, hola. Hola. Felicitaciones Sol por tu hermanita nueva. ¿Sebastián? ¿Sebastián? La Vicky no te veo. No tengo activada la cámara. ¿Por qué? Porque no quiero. Porque se sacan fotos y después te molestan. ¡No! ¡Ah! ¡Greco me sacó una foto entonces el otro día! ¡Mmm! ¡A mí también! ¡Greco! ¡Tengo a todos identificados! ¡Sí! ¡Mira que nos hemos ido a la peluquería! ¡Entonces nos sacan fotos! ¡Mmm! 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 Sí, miren la tía Camila y el otro tiene más frente que antes. ¡Cierto! ¡A mí se me fue el color! ¡Mira! ¡Mira, pero! ¡Yo me lo descoloré! ¡Sí! Ay, yo le entiendo la... Yo le entiendo la seña. ¿Por qué? Porque mi mamá trajo un computador grande, entonces los veo muy grandes a ustedes. Con mis celulares así de chiquititos cuadritos. ¿A la seña, a tu compañera seña o a la tía Camila? A usted. A la tía Camila. Hoy somos... Estamos demasiado acostumbrados a la tía. Estamos en... sí. Voy a emitir a la última que estaba. La Antonia Rayenco que se acaba de unir. Ailín no se ha unido todavía. No, pero vino a buscar la guía. Ah, ya. Sí. Ya chicos, vamos a ocupar bien el tiempo, así que vamos a comenzar. Hoy día vamos a trabajar en identificar los tipos de narradores y las secuencias narrativas de diferentes tipos de texto. Pero yo les había dejado una misión a ustedes, ¿verdad? A ver, ¿no? ¿Se acuerdan que era el que tenían que tener para el día? Era una reflexión sobre un video. ¿Se acuerdan? Sí. El video lo vi hace un rato y era un poco raro. Era un poco raro. Era un poco raro. Ya, a ver, creo que conméntenla un poquitito. ¿Greco? Te veo hasta chica. ¿Dónde está Greco? Aquí está Greco. Chicos, les pido que no toquen las pantallas para que no se rayen. Ya. ¿Qué te parece el video? Hola, Tomás. ¿Van a poner el video? Me cuentes qué te parece el video. ¿Se escucha bien? No rayen, te dijeron, Greco. No, yo no estoy rayando. Esa sonrisa demanda que se ve en la cara. Con un taza se puede borrar. O sea, y los demás... Aquí están. Suscribieron a Greco. Y desapareció. Chicos, respetemos, por favor, el turno de sus compañeros. Silencio. Yo le pedí la palabra a Greco. El resto tiene que silenciar. ¿Ya? O... Ah, sí. Ya. Me pareció un video que era como... Que nos hacía pensar en que teníamos que leer más. Porque era un tipo que estaba prácticamente solo con muchos libros y aprovechó de leer un montón. ¿Ya? Y aprovechó de igual difundir la lectura. Porque en una parte se ve que hizo como una biblioteca. ¿Ya? ¿Ya? Sí, y... Que es otra forma de entretenerse. Bien. Paloma. ¿Se fue la paloma? Sol, ¿viste el video? ¿No? 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 Además de Greco, ¿quién más vio el video? ¿Eduardo? Yo no. El video lo vimos en clase. No sé si vi... Vi un video distinto. Pablo lo grisito. ¿Qué mandaron? ¿No? ¿Y a WhatsApp de la colegia? ¿Se vuelve a tu hermano bonito? No, el video lo mandé el martes pasado. No, lo vimos en la clase. Exactamente, el martes y esto... ¡Hola! ¿Ya? Chicos, necesito que nos enfoquemos porque si no la clase se va... Vamos a perder minutos importantes. ¿Ya? Entonces, la misión era ver un video. ¿Cierto? Era ese. ¿Verdad? El caballero que estaba con dos libros... ¿Cierto? Y se iba como a jugar con una biblioteca... donde había muchos libros. ¿Y el libro? ¿Puede bajar un poco? ¿Quién lo se ha completado? Lo que pasa es que no era para verlo ahora, Paloma. Yo cuando lo quise ver, me decía que no podía entrar al link. ¿Y cómo el Greco lo vio? ¿Alguien me ha ido? Yo no lo vi. ¿No te enojáis? ¿Cierto que me ha ido en mi Instagram? Yo vi otro video. Le mandaron. Chicos, es importante. Los compromisos. Los compromisos. Porque si no... Sí, lo vi. Ya la clase no tiene sentido. Yo le mandé una foto en la tía de cómo me ha quedado. Victoria, ¿y qué opinas tú respecto del video? ¿Qué pudiste reflexionar? ¿Los libros pueden cambiar la vida de una persona? Bien. Es importante la lectura, ¿verdad? Abre un mundo diferente. Se hace imaginar muchas cosas. Exacto. Amplía nuestra imaginación. Nuestro vocabulario. ¿Cierto? Cambia nuestra perspectiva de algunas cosas. Eso es importante. Fernanda parece que la oíó. Fernanda. Yo no sabía que había eso porque creo que no se ve la última clase. A mí se me había olvidado. Ya. Vamos a avanzar entonces. ¿Ya? Para no perder más tiempo. Pero, tía, tía, yo creo que es importante. Conversamos la semana pasada de los desafíos que tenemos que tomar. Conversamos con los papás. Ustedes tienen autonomía para disponer de su tiempo. Mientras ustedes no se preocupen de trabajar, de ser creativos, de buscar las formas de encontrar las respuestas, no vamos a funcionar. En sus manos está su desarrollo. Por lo tanto, los compromisos que hacemos hay que cumplirlos. ¿Está claro? Ustedes tienen un WhatsApp de ayuda. Y cuando no pueden entrar en el link o tengo problemas, es bueno decir, quiero ver el video, quién me ayuda, cuál es el comentario. ¿Está claro? Sigamos, tía. Entonces, vamos a revisar una información que nos va a ayudar con las actividades que tenemos para hoy. ¿Ya? Entonces, lo primero que vamos a hacer es ver un video cortito y después vamos a hacer una pequeña actividad para aplicar lo que vamos a aprender con este video. ¿Ok? Les pido el favor de silenciar todo su micrófono para que solamente se escuche el sonido del video. ¿Ya? Gracias. Gracias. En el video de hoy, aprenderemos sobre los tipos de narradores. Pero, ¿qué es un narrador? Cada vez que leemos un texto literario, nos encontramos con un narrador, que es aquel que relata una historia. También, es importante saber que el narrador se comunica en diferentes personas gramaticales. En primera persona gramatical, es el yo, es decir, habla de sí mismo. En segunda persona gramatical, el narrador se refiere a una segunda persona, es decir, a un tú. Y el narrador, en tercera persona, es aquel narrador que alude a un él o a ella. Existen diversos tipos de narradores. Tenemos al narrador omnisciente. Es aquel que conoce a la perfección todo lo que ocurrirá en la historia. Conoce también los sentimientos de los personajes. Y habla en tercera persona gramatical. Él no forma parte de la trama. También, existe el narrador protagonista. Es quien cuenta su historia en primera persona. Es el personaje principal. Otro tipo de narrador es el testigo. Es el narrador que cuenta algo que vio o que escuchó. El narrador testigo forma parte de la historia, pero no es el protagonista, sino que cuenta lo que le pasó a otro personaje. El narrador, de conocimiento relativo, este tipo de narrador no está involucrado en los hechos narrados. Se limita a contar lo que ve o lo que escucha. También, es importante saber que el narrador puede ser homo-diegético. Esto quiere decir que se encuentra dentro del mundo narrado. O también puede ser hetero-diegético. Que se encuentra fuera del mundo narrado. Ahora, ya podemos clasificar los tipos de narradores, si son homo-diegéticos o hetero-diegéticos. Dentro de los homo-diegéticos, tenemos al narrador protagonista y testigo. Y dentro de los hetero-diegéticos, tenemos al narrador omnisciente y al narrador de conocimiento relativo. Ahora que ya conoces sobre los tipos de narradores, puedes realizar tus actividades escolares. Estamos. Micrófonos y cámaras activadas, por favor. ¿Ya? Entonces, ¿teníamos, tía? Teníamos los tipos de narrador. Tenemos los... A ver, ¿podemos seguir? Tenemos al narrador protagonista, que es el que está dentro de la obra. Y él se refiere, narra en primera persona. A ver, allá... Chicos, les pido un favor de estar en un video... ¿Qué? Los... Pero demasiado. ¿Te lo pancita eso? No suben nada. Se van a... Hay una... Hay un micrófono abierto que interrumpe. Ya. En el fondo, vemos dos tipos de narradores. El que está dentro de la obra y el que está fuera. El narrador es el que cuenta la historia. No es el autor del libro. Eso lo tienen ustedes claro. El que está dentro de la obra es el protagonista, el que actúa. Y está el testigo, que también está dentro de la obra, pero que cuenta. Y que, en algunos términos, se llama homodiegéticos. Ese nombre es un poco difícil, pero ustedes tengan claro que, estando dentro de la obra, son dos. El protagonista y el testigo. Tenemos los otros. El omnisciente y el de conocimiento relativo. A ver, estos dos no están dentro de la obra. Ellos relatan su narración en tercera persona. Ellos no están fuera. Ellos cuentan algo que supieron. El de conocimiento relativo es aquel que tiene algunos datos y los va contando. Por lo tanto, los narradores, en forma simple, los tenemos dentro de la obra, que son dos, el protagonista y el testigo, y fuera de la narración, que el omnisciente y el de conocimiento relativo. ¿Alguna pregunta? Duda o consulta. ¿Duda? La verdad, tía, no entendí tan bien. No entendiste. En una narración, en un cuento, en una historia, en un relato, el autor es el que escribe el libro. Pero el autor utiliza, para su narración, personajes que son fisticios. Los personajes pueden ser cualquiera. Una persona, un niño, un pez. O sea, él, en su imaginación, identifica personajes. Ahora, hay un narrador, quien nos va relatando la historia. El autor utiliza narradores. Y los narradores, quienes nos relatan la historia, se dividen en dos, en dos grandes grupos. Los que están dentro de la obra, que son el protagonista, que es el personaje principal. Y un testigo, puede ser un personaje secundario, que es el que acompaña al protagonista. ¿Te queda claro, Greco? ¿Sí? Ya. Y tenemos otro grupo que narra una historia, la cuenta, pero no está involucrado en la obra. Está afuera, él está contando los hechos que él ve, que él imagina. Hay uno que está consciente y que imagina el desarrollo de la historia. Pero hay otro que tiene un conocimiento relativo, que hay algunos detalles que puede contar. ¿Sí? La Antonia dice en el chat que no escucha. ¿Le igual dijo eso? Sí, lo que pasa es que eso tiene que ver con la conectividad de su Internet Corazones. Claro. Bien. ¿Te quedó claro? ¿Ya? ¿Podemos seguir? Sí. Dos grupos entonces de narradores, ya los que están dentro y los que están fuera. Y los que están fuera. Así que, con esa información, vamos ahora a practicar esto que acabamos de ver. Y vamos a ir resolviendo dudas a la vez. Entonces, tenemos este trocito, un fragmento, y quiero que lo lea la Sofí Gutiérrez. Sofí, ¿estás por ahí? Sé que estás ahí. Paloma, es todo tuyo. Habiendo llegado al final de mi vida de pobre pecador, con el pelo yacanoso, me dispongo a dejar constancia sobre este pergamino de los hechos asombrosos y terribles que me fue dado presencial en mi juventud, hacia finales del año del señor 1327. El nombre de la Rosa, Humberto Eco. ¿Qué tipo de narrador será presente en este fragmento? Protagonista. Protagonista. ¿Ya? ¿Por qué creen ustedes que es el protagonista? Porque cuenta que él, que él al llegar al final de su vida. Ah, ok. ¿Y está hablando entonces en qué persona? ¿En qué tipo de persona está hablando? ¿Era segunda? Primera persona. Primera. Muy bien, veamos si es así entonces. Ahí está. Narrador, protagonista entonces. Muy bien. Vamos con el siguiente. Tío Eugenia, ¿quién va a leer este? A ver, a ver, veamos. Eduardo, ¿lo puedes leer tú? Sí. Ya. Él no contestó. Entraron en el bar. Entraron en el bar. Él pidió whisky con agua. Ella pidió un whisky con agua. Él la miró. Ella tenía un gorro de terciopelo, el terciopelo negro, apretándole la pequeña calza. Sus ojos se abrían oscuros en una zona azul. Ella se fijó en la corbata de él, roja, con las pintas blancas, blancas óseas. Con él, con el nudo mal hecho. El que entraba en el relativo del narrador. ¿Cómo? El segundo persona. El que entraba, tipo, el que estaba en el grupo del... Testigo. Era tercera persona. A ver, en primera, tercera persona. Tercera persona. A ver, fíjense. Segunda persona. ¿Él está fuera o dentro de la obra? Fuera. Está fuera. ¿Está fuera de la obra? Fuera. ¿Bien? Está fuera de la obra. ¿Él está contando el hecho? ¿Él está contando el hecho? Ya, perfecto. ¿Él estaba así? Yo vi un gato. A ver, ¿qué es lo que... Yo dije no. ¿Qué tipo de narradores? Un gato. ¿Qué tipo de narradores? Eso. ¡Mami! Llegó mi papi. Silencio. Voy a ver. Ya. Siga. ¿Quién narrador sería este? ¿Quién se atreve? ¿Era tercera? Pero recuerden que está el omnisciente, el reconocimiento relativo, el testigo o el protagonista. ¿Esos son? Testigo o el desconocimiento relativo. Testigo. 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 Testigo relativo. Ya. O el desconocimiento relativo. Tiene algunas características que ustedes tienen que fijarse, que la Tiengénia la dijo. Que había... Cada narrador tenía un tipo de características. Que estaban dentro de la obra o que no estaban dentro de la obra. Este narrador, ¿está dentro de la obra o no? ¿Está dentro de la obra o no? No. 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 Entonces, narrador de conocimiento relativo. ¿Conocimiento relativo? A ver. Vamos a revisar. No digo que... No, no. Está bien. Muy bien, Eduardo. Esa misma. De conocimiento relativo. De conocimiento relativo. Hay una característica entre el omnisciente y el de conocimiento relativo. El omnisciente también puede predecir lo que el personaje está sintiendo. Por ejemplo, él contestó, entraron en el par y se sintió angustiado. Por ejemplo. Eso lo diría el narrador omnisciente. Porque él sabe lo que están sintiendo los personajes. Él la miró. Él la miró, ella tenía un gorro. Ok. ¿Cierto? Vamos. Siguiente. Juan Pablo. O sea, Tomás. Tomás, hermano Juan Pablo. Lea este texto, corazón. Tiró y comenzó a nadar hacia la playa. A chapotear, más bien con desesperación. Y de pronto rogaba a Dios que lo salvara. Ya. Emilia, ¿qué tipo de narrador es el que nos está contando esta historia? ¿Habían cuatro? Un protagonista. A ver. Si no, debería girer. ¿Recuerdan que estaría en plan? Comencé a nadar hacia la playa Omnisciente Omnisciente Ya, a ver ¿Qué más? ¿Quieres ver un testigo? ¿Alguien me dijo omnisciente? ¿Pero quiero que me justifique? Sí, yo Emilia, quiero que justifiques tu respuesta ¿Por qué es omnisciente? Ah, yo lo dije recién ¿Cuál? ¿Qué soy? A ver Pero ahí no Ay, yo estoy en delante Lo dijo Que era omnisciente ¿Por qué dijo? ¿Qué iba a pasar? Ahí lo escuché ¿Qué fue? Porque dijo desesperación Y él no puede saber Si no lo dijo Dedujo que tenía desesperaciones Ya Por lo tanto, ¿qué es? ¿Qué narrador es? El omnisciente ¿Quién? ¿Quién dijo? Yo Yo ¿Qué dijo el omnisciente? Yo 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 Bien ¿Quién va a leer? ¿Quién va a leer? No se va a leer Greco Ya pues Ya Lo vi Esperen Déjenme Para poder ver todo Lo vi Desde que se zambulló en el río Apechugó el cuerpo que lo dejó ir corriendo abajo Sin manotear Como si caminara pisando en el fondo Después de Después de Revalso Después de Revalso La orilla Y puso Y puso sus trapos a secar Lo vi Que temblaba de frío Hacia aire Y estaba nublado ¿Qué tipo de narrador es? ¿Testigo? Testigo Pero quiero que me justifiquen Así como Tía Yo sé Lo vi Lo vi Sí Victoria Victoria Tú dijiste Testigo Ya ¿Por qué? Yo creo que Como se dice Lo relativo Una persona Fue testigo De lo que pasó Fue testigo Muy bien Excelente Vamos a ver Sí Yo sé ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué dice omnisciente? Omnisciente ¿Qué? ¿Por qué decir testigo? ¿Por qué decir testigo? Ahí está Ahí está De omnisciente Ya salió Exacto Y tía ¿Había otro? Aparte que la Victoria Dijo algo muy importante Y eso es lo que ustedes tienen que decir Él lo dio Tía ¿Pero yo dije eso también? Sí Está bien Muy bien Sólo que Está bien Muy bien Me mataron Chicos Queda Chicos Él está jugando Y tiene su Su micrófono abierto Ya ¿Alguna duda Respecto de los narradores? ¿Queda claro? Sí Quedó claro ¿Sí? Por ejemplo Si yo les pregunto ¿Qué tipo de narrador Estaba presente En el texto Riqui Tiqui Tavi? El Escribirlo en mi cuaderno No, pero Sí, míralo Sí, míralo Ahora ya Ya tienen Escribir Háganse Primero siempre la pregunta ¿Está dentro de la obra O está afuera? Y ahí pueden decidir Es ahí El testigo El testigo Testigo ¿Por qué? Porque Riqui T La La Mangosta Es la que contaba la historia No, es testigo Es un Protagonista Es prota Protagonista Testigo es una persona Que lo vio Claro No necesariamente persona Pero me entiende Pero el personaje principal Pero era El protagonista El personaje principal Era la mangosta Sí Riqui Tiqui Muy bien 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 Vamos a ver Entonces ahora Otro Otro video Porque la narración Nosotros está compuesta Por los narradores No solo es eso Lo que podemos encontrar ¿Cierto Tía? Sí Un Bueno También ¿Y que fue cortito? ¿Cuánto dura este? Este es cortito No raye No raye la pantalla Corazones A ver Igual es este Que vio o no Ya sea que Recuerda Silenciar Para que todos puedan escuchar Esa es como la Ya Todos En silencio Ya Lo hagamos Hablando O escribiendo Debemos saber Que lo que comúnmente Llamamos historias En realidad Son narraciones Si querés saber Más sobre Qué es una narración Y cómo crear una Quédate Narrar Es simplemente Contar hechos Del pasado Ya sean Reales O ficticios Podemos narrar Oralmente Utilizando Nuestras propias Palabras O bien Podemos crear Textos narrativos Como pueden ser Leyendas Fábulas Cuentos Novelas Historietas Textos Chistes Biografía Etc Características De los textos narrativos 1. Todo lo que se cuenta Ocurre en el pasado Se trata de dejar en claro Que todos los hechos Que se cuentan En las narraciones Ocurrieron Antes del momento En que se cuentan O sea En el pasado En los textos Ese tiempo pasado Puede ser preciso Por ejemplo Los soldados romanos En el 753 a.C. O las cruzadas En el año 1629 Todo dependerá Del tipo de texto 2. Todo ocurre En un espacio determinado Las narraciones Intentan que quienes Las escuchan O leen Imaginen estar ahí Por eso Describen un espacio Que es el lugar O los lugares En que ocurren los hechos En un texto narrativo Se puede nombrar Uno O varios espacios Todo dependerá De que tan largo Sea el texto 3. En cada hecho narrado Están involucrados Los personajes En general Se habla de un personaje Principal Y una cantidad Ilimitada De personajes secundarios El personaje principal Es quien realiza Las principales acciones De la historia Es fácil distinguirlo Porque sin él La historia No tendría sentido Los personajes secundarios Aparecen en diferentes Momentos de la narración Y pueden o no Cumplir funciones importantes Para que la historia avance 4. Todos los hechos De una narración Ocurren en una secuencia temporal Son resultados De un hecho anterior Conformando un orden Ese orden También es llamado Secuencia narrativa Si querés saber más Sobre este tema O fijar lo que aprendiste En este video Bien Vamos entonces A ver Que se acaba De unir a la clase Vamos a ver Y entonces Tía Las secuencias narrativas Tía Dele Active su Audio Las características Todo lo que se cuenta En una secuencia narrativa Ocurre en el pasado Todo ocurre En un espacio Determinado Por ejemplo La historia de Ricky Ricky Tenía una secuencia narrativa Hubo hechos Hubo un inicio Un quiebre de la historia Un desarrollo Y un final Y ocurrió En un espacio ¿Qué espacio ¿Qué espacio era? ¿Lo recuerda? ¿Algún espacio? ¿Sí? ¿En qué lugar? Fue como En el espacio ¿Cómo era el espacio? Ah, sí Era como un campamento Donde había mesones Y eso Así Ya Pero era ¿Era la casa De los papás? ¿Era la casa? Sí Creo que sí Donde se desarrollan Todos los hechos Sí En cada hecho Narrado Están involucrados Los personajes En la narración Los personajes Actúan Y la narración Va contando La historia De qué hacen Los personajes Cómo desarrollan Qué sientes Cómo respiran En qué espacio están Están al sol Están bajo la lluvia Están en la casa Describe todo ese ambiente Todos los hechos De una narración Ocurren en una secuencia Y esa secuencia Ustedes la conocen Hay un inicio Un quiebre de la historia Que es el problema En sí El nudo O un nudo Perfecto Y después viene El desarrollo ¿Cierto? Y después el deselazo Perfecto En el desarrollo Es donde se resuelve Ese quiebre Ese nudo ¿Está claro? Y viene el desarrollo Es el lazo final Y el final Perfecto ¿Alguna consulta? No 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 Eso ustedes lo manejan Todo porque lo saben Por lo tanto Es recordar La historia Recordar Narradores Recordar La secuencia Para que no se nos olvide ¿Alguien quiere Puntar? Chicos Les pido Porque como yo sé Que estoy trabajando Con niños grandes Que ya el otro año Van a ser niños Del liceo Que no rayen la pantalla ¿Bueno? ¿Ya? En eso está llena roja Bórrela O sea Yo les quiero decir Que hay un material Que se les envió Que ustedes Van a tener Preguntas Como lo que hemos visto En los son De estos días Que hemos trabajado ¿Qué vimos En el primer Zoom? Cuidado Características ¿Qué vimos? El primer Zoom Practicando textos De Ricky Tiki Tavi ¿Ya? ¿Y el segundo Zoom? El segundo Zoom Practicar la convivencia Y analizar Practicar la convivencia Y analizarla ¿Vale? Analizar el video Y escribir En tres reglones Lo que aprendimos Eso fue El 10 de junio El tercero Lo mandamos El siguiente El tercero El tercero Estamos aprendiendo El tema De los narradores Y eso Ya La idea Principal Estilos de narradores Y ambiente narrativo Van a ir Dentro de las preguntas Que a ustedes Se les va a entregar Del material Es un tipo De evaluación En el cual Quiero que tengan Practiquen La honestidad Y realmente Contesten Lo que ustedes Entendieron Y ese es un documento Solamente Esa La van a devolver Y esa Yo la voy a revisar Y nosotros Vamos a repasar Aquello que quedó En duda ¿Está claro? ¿Sí? Sí Nos queda En dos minutos Y medio Recordarles Que las dudas Que tengan Respecto a algunas Que no puedan resolver Tienen que ser Las consultas En el grupo Que hicimos De trabajo ¿Ya? Ustedes saben Que estamos A su disposición Para resolver Las dudas ¿Ya? Lo otro Espero Que en el mismo Grupo Que tenemos Ustedes compartan Su reflexión ¿Cierto tía? Y así también Aprovechen De utilizar Todo lo que hemos Trabajado En los acompañamientos Porque si hacen Tía La reflexión La vamos a poder Ver nosotros También Exacto Ya Muy bien Ya Que tengan Una linda semana Estudien Lean No se olviden Que hay un libro Que estamos leyendo Y que lo vamos A evaluar en julio ¿Cuál es el libro? Tengo una Una pequeña Duda Una pequeña duda Dijo el presidente Piñera Que íbamos a entrar En agosto No Tenemos que esperar A ver cómo Vamos a todo Así que no se estresen Pensando en eso No se estresen Por eso Milla Piñera Más mentiroso No Cada uno Con su juicio Claro Vamos a seguir trabajando Exacto Que estén Cuídense Cuídense Que están bien Que veas en casita No se olviden Ay Sebastián Se va Que gusto De verte Se va Estén bien Igual Todos Saludos a tu hermanito Tomasito No salgan de la casa No No salgan No salgan Quédense en su casa Por mucho que quieran Quédense Por mucho que quieran salir afuera Aún así Quédense en casa Sí Quédense en casa Sí Eduardo Así es Les sugiero A varias personas Que están afuera Lo más bien Chao Chao Les sugiero algo Que vean en la cuarentena Se llama Historia